Muy buenas, segundo directo del día, estamos con Skyrim, no sabía si decidí imaginar Pokémon o Arceus o Skyrim, si no hacemos Skyrim, continuaremos Pokémon, quizás a la noche, quizás mañana, vamos a seguir donde lo dejamos hace una semana y media, Skyrim, descifrarlo trasmundado, me he enterado de que actualmente séptimo signo de esta quedado estudioso de los pergaminos antiguos, vive lejos en el norte, dedicado a estudiar un artefacto de los enanos, quizás sepa dónde, puede encontrar un pergamino antiguo para Partunax, recordemos que nos habían encomendado conseguir un pergamino que habíamos hecho ya lo del colegio de Ibernalia y bueno pues ahora tenemos que, nos hemos quedado justo delante de la cabaña para recoger ese pergamino, así que vamos a ver qué tal, si podemos restaurar de alguna manera la historia, reponer, hace tiempo que no tocamos Skyrim y bueno pues estamos un poco como nuevos ¿no? semana y media creo que es demasiado tiempo para dejar un juego aparcado y tengo varios juegos comenzados ¿vale? nos tiremos, me voy a recobrar también esta tarde Skyrim porque si lo voy dejando, si me voy a juntar una semana complicada que no voy a poder jugar y bueno y que va a hacer un poco de la historia ¿vale? Cap, cuando el nivel superior fue construido, no se podían colocar más, era y es la cúspide máxima, los pergaminos antiguos, desde luego, el imperio, huyeron con ellos, o eso es lo que creen, los que vieron, los que creyeron que vieron, sé de uno, olvidado, secuestrado, pero no puedo ir hacia él, no el pobre séptimo, porque he ascendido por encima de su alcance, aquí, bueno, aquí con el significado de en este plano, en este mundo, tan grande, da el pergamino, relativamente, hablando, jejeje, a escala cosmológica, todo está cerca, un bloque eleva el otro, séptimo te dará lo que quieras, pero tú debes traerle algo a cambio, ¿ves esta obra maestra de los Dwemer? Dentro, sus mayores conocimientos, séptimo es un hombre inteligente, pero no es más que un niño idiota comparado con el más tonto de los Dwemer, es una suerte que dejasen atrás su propia forma de leer los pergaminos antiguos, todavía queda uno en las profundidades de límite sombrío, ¿has oído hablar de límite sombrío? Abandonada donde las ciudades Dwemer dormían, la torre ansiosa guardando ocultas enseñanzas se hacía, muy debajo, más abajo de la oscuridad, el alcázar oculto, la torre de Zark, Alftan, el punto de perforación, de entrada, de excavación, ahonda en sus límites, y límite sombrío espera más allá, pero no todos pueden entrar ahí, solo séptimo conoce la llave oculta para que ceda el cierre y saltar bajo la roca mortal, Dos cosas tengo para ti, dos formas, una con filo, otra redonda, la redonda para afinar, la música Dwemer es suave y sutil, y necesaria para abrir sus puertas más ingeniosas, El léxico con filo para inscribir, para nosotros es un trozo de metal, para los Dwemer toda una biblioteca de enseñanzas, pero vacía, Encuentran Zark y su cúpula celeste, las máquinas que allí se encuentran leerán el pergamino y pondrán el conocimiento sobre el cubo, Confía en séptimo, él sabe que tú puedes saber, Vale, Encuentran séptimo signo de escribir el léxico, averiguar la ubicación del pergamino antiguo, recuperar el pergamino antiguo, Las puertas más profundas de los Dwemer escuchan el canto, toca las notas correctamente para la apertura, ¿No la oyes? Muy baja para tu oído, Observar el mundo que encierra un pergamino antiguo puede dañar los ojos, o la mente, como le ocurrió a séptimo, Los Dwemer encontraron un truco para evitarlo como de costumbre, Para concentrar el conocimiento lejos y dentro sin sufrir daño, Coloca el léxico dentro de su artefacto y concentra en él los conocimientos, Cuando el brillo se desborde, tráelo de vuelta y séptimo podrá leer una vez más. Vamos allá, a ver si... A ver dónde lo lleva. Va a ser el source, Vale hostia, me mareaba todo esto aquí al lado. Vamos a viajar hasta aquí. Tenemos que salir antes de viajarlo. Vale, pues vamos a poner el rumbo ahí. Me parece como que me cuesta recuperar un poco el de esto, ¿no? El problema es tener muchos juegos al momento. En el canal de YouTube estoy subiendo ahora mismo Kairin, ¿vale? Lo tenéis ya, me parece que ocho capítulos. Hoy publicaré otro más. Tenemos Psychonaut 2, que también tenemos que terminarlo. Tenemos Pokémon Diamante Brillante, que también estoy en ello. Pokémon Arceus, que ha salido justo ahora esta semana. Tenemos a Langway todavía por terminar. Va, y un montón de cosas que tengo empezadas. Y tengo que darle caña a este... No me saldrá ningún troll, ¿no? Hostia, me salen muchos de estos. Un montón de cosas empezadas y... Me está haciendo fuerte este año 2022, ¿eh? Es un zorrillo, es un zorrillo, es un zorrillo. Pero bueno, estamos con el Skyrim. Ya le teníamos ganas. Vamos a continuarlo. Stream. Vale, Skyrim sí que lo voy a jugar en stream si o si. Y Pokémon Arceus, pues quizá también, ¿vale? Voy a ser los dos únicos juegos por el momento. Que voy a estar haciendo... Hostia, los lobetes... Vení, vení. Directo. Y a lo mejor me animo a un juego a hacerlo en solitario. Pero... Si en principio... Pues que voy a hacer esto. En directo completamente. Va a ser Skyrim y quizá es Pokémon Arceus. No lo he garantido todavía. Vale, esto que podemos subir. Vale, diría que sí. Pero no encontraron ningún troll de hielo estos porque me cruje, ¿eh? Hostia, no... Los robots estos. Parañas estas. Eso es. Ah, tenemos que ir a la Torna. No tenemos la... Bueno, me va bien. No tenemos la porción de allá. y que voy a estar en la puerta, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿para qué voy a estar en la puerta?, a ver bueno, hombre, chorizo, canzúa, mantequilla, lo que quiero, penando a nivel de plata, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, guay, si hago la magia, este no? pasos si quedarme lente de fuego lo cogemos, no vamos a desbloquear ninguno mas ahora debemos dar un zoom que nos lo haya pendiente el otro día lo he visto venir la he pisado y digo mierda ahí lo he fastidiado ostia tío las trampas van bien no te toca a ti vale pero yo no se si es esto donde tenemos que estar donde tenemos que ir yo me he metido aqui y aqui no es bueno lo haremos no? os descubro alguna cosa interesante no te te bata ya ¿Qué pasa? Va con ella A comer ¿Por dónde vamos? Me parecería algún tipo de interruptor o algo Pero no Me parece que es una torre A lo mejor ya ha llegado al final Me parece que entre Me pone a recuperar el pregamino antiguo aquí dentro Pero ahí es donde he entrado Incluso va a ser una cerradura aquí No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Es la carga de una? ¡Uh! No entiendo poción de vida Me lo va a matar ¿Comido? ¿Se ha cargado el atronach de un golpe O el atronach ha llegado a su Máximo Pues nada Y eso lleva máscara Echa de la magia Vale Me pone que entre Pues vamos a ver ¡Qué remedio! Vamos que son las flechas Es aquí dentro Vamos a usar la flecha blanca Sin Sin el recuadro A un sitio que no he visto yo Esta es por aquí ¿no? No hay nada No hay nada Chico No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya no la vamos a dar ellos, así que... Es verdad. La tos esta me tiene... Me tiene matado. ¿Es aquí? Es que no es aquí, tío. Es ahí. No, no, no. No, no, no. Aquí me voy a pegar un rostrión del cajón. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Vamos a ver esto Vengan de ahí No hay ningún tirador ni nada, ¿no? Bien Voy a leer el libro, ¿no? Vale, es por aquí Si enemigos es el buen camino Hay que subir el aguante Ahí está ya muerto, ya muerto Pestaña tengo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿En Vox de ahí? y esa antorcha ahí ¿se ha tirado bien? ese vengan en paz vengan en paz vengan en paz ¿el otro muerto de la boca no lo ha echado o qué? ¿qué piensas hacer, eh? ¿qué piensas hacer? ¡basta! te vas para abajo quizá no la tenías de haber patado, pero bueno yelmo imperial, rebaja de Bershek presión de curación espera, espera, espera hacha de leñador, esto sí esto sí lo pillo, ¿vale? para cortar madera luego en el pueblo de Carrera Blanca y demás eso no me suena bien eso de adelante no me suena bien y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame esta rata! ¡Ya entra! ¡Acoge de vida al otro tío! ¡Pare mia! ¡Espaz junto! ¡Pangrejo tirando para atraso! Estoy tirando barras, me he seguido del giro, ¡eh! ¡se van para atrás! Pero no fue a ríos La trampita Le voy a poner la música fuerte No, 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 no... Ya al suelo Nos tropecemos alguna trampa Hostia, le he goleado Hostia, le he goleado a mi Dios ojo porque hay tanta voz aquí no 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 Vamos, tío. Hostia, bien está. Así que ahí no pasa nada. Así vuelvo a empezar. Vale, sí, aquí ya tenemos que ir. Para perder el cuerpo, ¿no? Te veo. No. 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 No... No, no. A ver, me voy a aprovechar, me voy a aprovechar la oportunidad. Me voy a aprovechar la oportunidad, me voy a aprovechar la oportunidad. ¡No se estampa! ¡No se estampa! ¡Me cago! ¿Perdón? ¡Ah, menos mal, tío! Está inofensiva, ¿verdad? ¡Sin poder! Está inofensiva, ¿verdad? Aquí abajo hay algo que no las consigo ver. Bueno, me ha quedado fácil. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Ya, pues tí, esteez, ¡eso está ahí! vale mierda de moneda, seguro luego pero es una urna pero aquí que hay pero alguien me puede decir que hay aquí bueno, está difícil no puedo subir de nivel de abrir y cerrar un板ito yesss nada más vale, pero dices ehm. no, 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 no oh ya al esqueleto poco le voy a poder buscar muy difícil cofre si hay tres cerraduras tapando este cofre algo bueno tiene que haber ¿no? o sea, golpeen con tocarla no sé ni por dónde empezar todo al final espada de acero peso 10 subida de nivel ¿no? vamos a aumentar el aguante en esta ocasión ¿vale? lo hemos dejado un poco perdido tenemos un punto para aumentar vamos a buscar a una mano aquí requiere 20 a una mano de 63 arrasad ahí estamos agarramos y continuamos recoge sacos de huevos huevos de cabros no, no me interesa huevos de cabros la verdad aquí tengo que saltar ¿no? no hay más remedio voy a ver las arañas se caigas hostia un falmer hostia no me ha salvado está tirado por mí buena criatura está aguantando tanto tío ¿dónde vas? me va a tocar palmera a la feo aquí ¿me traes al perro o qué? voy a pegar el pistón el chucho donde ha ido tío ¿qué es eso? me ha hecho daño a este me ha hecho daño a la agua hostia tíralas hostia como me han dejado poca broma ¡Vamos! Me va a grabar, y justo me viene el sordo, para grabar, igualmente a esta y el sordo me va a grabar, y si me preguntan por qué grabo tanto, es porque no quiero hacer que diga esto. Me crujen cuando quieren estos, estos me crujen cuando quieren. ¡Pero dale ya hombre! Me mata, me mata. Estaba aquí, me recuerdo. ¿Te ha quedado claro? Pues eso. Maldito séptimo donde me he metido. Mira, mira ese. Ven, ven, que te quemas. Se quema, se quema. Está en youtube que se quema. Toma. Hostia, son tres. Divide y vencerás. ¿Viene uno? Vienen los tres. Dos. No. 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 Viene uno que está muy tocado. Mira, atrás está que me va a ir Ahora vamos a ver el zoom ¿Estás despidando, tío? ¿Estás despidando yo? Para dormir Buenas noches La retirada que tengo que... Aquí hay un chorro La retirada que me tengo que clavar para que no me... Para que no me culpe bien, ¿eh? Para que no me vale Ok Digo estropeando a las gracias Joder, ya son tres otra vez, tío No, nada, la salita de esa no hay Ok ¡KAIDI! ¡Aquí es la fila pelada 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 jongle! ¡No, no! ¡Ah sí! vale gary que es dejar ya la magia mira que te he hecho y no le doy es tan tonto que va a tirar atrás contra el fuego se quema el sol ha censurado vamos para delante aquí están esos tres y aquí supongo que no hay nada avanzamos un ascensor volumen automáticos aquí suena algo muy bien se va a levantar ese que es eso son robots pero esto no es donde estaba ya al principio estas no es la puerta del principio estoy super perdido aquí dime dime que lo está haciendo claro esta es la pieza que llegué y no podía hacer nada donde está el puñetero pergamino lo bueno es que no van a salir otra vez los enemigos en teoría en teoría no se si da el tiempo respawner creo que no pero perdido en las ruinas glaciales no se que es donde están pleno estos tiros estaban ya al de ese ya 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 otra vez los pistones ¿y este? ¿de dónde sale ahora? ¿de dónde sales tú? vamos vale, aquí en teoría está la puerta esa este gombo quiere marear hoy, pero bien se ha buggeado el sonido, ¿no? se me ha buggeado el sonido ¿o no? no 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 si Gracias. En teoría sí que funciona, si os habéis dado cuenta, no sé si lo habéis visto, el juego de golpe, al entrar esta puerta ha empezado pa, 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 se ha ido el audio, pasando de sala y cargando el partido anterior no ha sonado el audio, tiene que cerrar el programa y vuelvo. Bueno, sí que antes cuando entro a esta habitación la primera vez me ha pegado un tironcillo, eh, mucha rara, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo hacemos, también llevar una hora de aquí para recoger el puñetero pergaminos, me caches en el séptimo, otra en la cuchilla. Ah, mierda. Ya no me mata la cuchilla, joder. Cosas que pasan. Vamos. Cuando nada quiere salir bien. Yo creo que no pisa ni la baldosa. No pisa ni la baldosa. No pisa ni la baldosa. Pueden marcha porque quiere, vamos. Eh, vale, estaban... Aquí es donde le hemos cagado con los bichos estos. ¿No? Los piñederos farmers. Parece que estaba más abajo, ¿no? La entrada esa, entonces. Vamos. Bueno, por aquí. No hay quien entraba, eh. No hay quien entraba, eh. No hay quien entraba, eh. Sin puesto de vigilancia. No hay quien le ha pedido. Claro, la ascensor era. Para volver otra vez a... A la salida, tío. bueno no sé dónde está el perro ahí como se llega me quemas ah ya me lo dejo atrás ya me lo dejo atrás tío pero la flecha ¿dónde está el pergamino tío? joder estas las salieron ah joder no si vale 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 esto si va abajo a la fiesta tú ¿están muertos esos dos o hay uno que está de espera? esto está dormido pero por qué sois tres un bueno y una arañota que bien que fiesta hay ahí abajo vamos subid que os tiro pero no me ganan la espalda tío me ha ganado la espalda tío me ha ganado la espalda del puñetero este me ha ganado qué no ah ah Nos escondemos del arquero. Esperamos. Le da otro, ¿no? Pues la araña es la que me marca. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.